Hola papi, ¿por qué estás triste? Sabes que te quiero mucho, vas a comprender Yo también te quiero mucho, siempre te querré Sabes que cuentas conmigo y te apoyaré A donde vayas iré, papi te quiero mucho Pues te sacrificaste, todo lo dejaste por darme lo mejor A donde vayas iré, siempre estaremos juntos Y al pasar de los años tú ya estés cansado Yo te protegeré Quiero enseñarte mi mundo y sea para ti No sé si te lo hayan dicho, me parezco a ti A donde vayas iré Papi, te quiero mucho, pues te sacrificaste, todo lo dejaste por darme lo mejor A donde vayas iré, siempre estaremos juntos Y al pasar de los años yo ya esté cansado Yo te protegeré I love you, mija I love you, papi